Pero muchacho, tú vas a seguir la ventana, muchacho, yo voy a estar al gimnasio y hablo con Geray una puta vez. Chia, dios, me tienes al tarde, me tienes alco. Pero cariño, menos eso. Que no compre el número de la seta y horas el sorteo. Mira, te voy a decir una cosa, eh. Aunque no hayas comprado el jodido número de Cielos, cojones. Tú te vas para el gimnasio directo y saludas a la gente y felicitas que se me ganó el punto. Venga, mira el gimnasio, venga. ¿Qué pasó ayer, hermano? ¿Qué pasó ayer, hermano? ¿Qué pasó ayer? ¿Tú sabes que tienes que un poco guiar el catálogo? ¿No estás ayer? 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 Yo brinca Yo? Un euro de repudio Un euro de repudio Un euro de repudio Un euro de repudio En los numeritos de la sexta Que encima tuviste suerte Y te toco Que fue el 44 hermano Vallero que guapo tío Este sonido es un euro de repudio FUE Browlio Un euro de repudio Un euro de repudio Gracias.